La tarde con 25 minutos, solo con 25 minutos, ya está con nosotros uno de los anotadores más grandes de la historia peruana en el pase. Nos referimos a Ricardo Duarte, aquí ya le damos la bienvenida. Esa es la segunda vez, maestro, que tengo la gran oportunidad que le da la Fundación Telefónica de Intervestado. Buenas tardes, Ricardo, gracias por venir. Buenas tardes, Pepe. Muy complacido de estar nuevamente contigo. Ya estamos comentando por fuera de cámara que la vez pasada tuve un gusto de conocerte cuando vine a los preliminares de esta academia que felizmente se pudo realizar al final, después que se fue, que fue postergada por razones de problemas de... Sí, en el sector de la situación. Sí, para un paro general y no podíamos arriesgar a los niños. Bueno, quisiera empezar pidiendo por video. ¿Qué sientes el clima? Hay mucha calor, pero la vez pasada que me dices, Ricardo. No hace nada el calor en la vida. ¿No te hace nada? Mentir. No. No, verdaderamente es un calor sofocante, ¿no? Así es. No estamos acostumbrados a esas temperaturas, creo que estamos en 32, 33, 34 grados en tierra. Y más aún, nosotros estamos trabajando en un coliseo cerrado, en un horno igualmente. Pero el entusiasmo y el colaborar con los niños nos hace... somos un guerrero, pues. Claro, tu opinión. La Fundación Telefónica ha visto en varias disciplinas deportivas trabajar en ese tema y han considerado personas. ¿Deberían haber más iniciativas así en todos niveles de acuerdo? Claro, lo que pasa es que con Fundación Telefónica lo que se pretende también es sensibilizar a la población, a las autoridades en general, locales, provinciales o regionales, la importancia de lo que es el deporte, cosa que si nosotros podemos transmitir ese mensaje y que sea acogido en toda su magnitud, creo que existirían más instituciones que estarían preocupadas por apoyar el deporte, particularmente apoyar a los niños, porque es la parte más... el sector más importante, para que son los más vulnerables también, ¿no? Sobre todo los que son de extrema pobreza, que tienen muchas carencias, lo que fueron, y inculcables valores. ¿Cómo lo ves a los niños sanartineses? ¿Cómo han respondido a esa inquietud de Telefónica y la presencia tuya? Fíjate, estamos trabajando con 250 niños en un grupo de 125 cada uno. Los colegios son del Colegio Tupac Amaro, el Colegio Águila Sánchez, del distrito de la Valle de Chircayo, y Tupac Amaro, como había dicho, son los que están participando en esta actividad, en estas academias, del Márquez, son 250 niños, ¿no? Aunque fue un entusiasmo increíble. Al principio empezaba que era un recreo, era un alboroto, un jorgorio, ¿no? Pero poco a poco se dieron cuenta de que tenía que haber disciplina, tenía que haber orden, tenía que haber puntualidad, tenía que haber respeto también, y eso fue un pretexto propiamente la actividad deportiva para inculcar a estos niños, pero también para que tuvieran la primera experiencia de tener un balón de básquetbol, de que se les enseñe los fundamentos, cómo hacerlo, etc. Pero también para tratar, como decía, de inculcarles estos valores que son tan importantes, que son la base de la sociedad. O sea, los niños pensaban que este era un juego, que al contrario, que este era una disciplina, realmente como se conoce, disciplina deportiva, y empecemos con la disciplina, ¿no? Claro, fíjate, martes, miércoles, jueves, viernes, estamos trabajando dos horas cada grupo, dos horas cada grupo, y puntual. Comenzamos una hora, terminamos una hora marcadita. Y fíjate, con gran satisfacción, como ha ocurrido también en toda esta historia de casi 15 años, que venimos con Fundación Telefónica y ya hemos participado, ya hemos intervenido como 35 mil niños en 20 regiones del país, en algunos casos hemos repetido, y la constante es que poco a poco los niños van tomando el interés, poco a poco, más ordenados, y terminan felices en la vida. ¿Cómo han sido las clases? ¿Cómo son las clases? Porque en tan poco tiempo tampoco se puede aprender este equipo, es una sentida muy difícil. ¿Cómo han sido las clases? Fíjate, es transmitir una filosofía en realidad. La filosofía del mini básquetbol no es tanto conseguir diplomas, conseguir medallas o lo fuera. Lo que quiere el mini básquetbol es inculcar valores en los niños, en los adolescentes, para que sean campeones de la vida. O sea, el mejor y el mayor campeonato, el más importante es el campeonato de la vida. No es un campeonato que puedas en la liga, tienes un diploma, tienes un trofeo, pero lo más importante es ese campeonato, en el cual lo estamos jugando de que nacemos hasta que después nos dejen chaucito y nos dan los santos óleos. Pero necesitamos fundamentos. Así como en el deporte se necesita conocer los fundamentos, y la práctica permanente de esos fundamentos te da la excelencia después en el rendimiento. Por eso puede llegar los bizarros, por eso puede llegar el guerrero, puede llegar Messi, puede llegar Ronaldo, etc. Pero es en el fútbol, en la práctica, pero la vida es igual. En la vida cotidiana se necesitan también fundamentos, y los fundamentos son los valores. Entonces, eso es lo que queremos inculcar con los niños, y esa es la filosofía del mini básquetbol. Y nos congratulamos, sí, particularmente, el que habla, porque desde hace, como lo mencioné, 15 años, Fundación Telefónica hizo suya esta filosofía, y está volcada a los niños porque es una constante preocupación por el tema de la educación, de la salud, de combatir el trabajo, de la explotación del trabajo infantil, en fin, una serie de aspectos que están orientados hacia el sector más expuesto, más vulnerable que son los niños, particularmente en las zonas en que a veces el Estado ni llega. Entonces, eso es una cruzada verdaderamente importante, lo cual el que habla, y también mi equipo técnico, que está formado por Armando Chacón, que es un profesor de Educación Física, un fanático del mini básquetbol, tengo un árbitro FIBA internacional que viene a dar clases, tengo a Benzabed Ávila, que es... ¿Es un equipo que tiene? Claro, Benzabed Ávila, que es mi campeona sudamericana. Antes ya estuvo Sheila Allison, estuvo Rosa Creopana, estuvo Mariela Picasso, estuvo mi hermano Juan Carlos, mi hermano Raúl, unos cinco barquebolistas, todos en la Selección Nacional en algún momento. Entonces, todos con la misma filosofía, la misma filosofía. Pero no se trata solamente de darles un poco de instrucción en el lector del coliseo, etc. Sino que no es armar una carpa, un circo, termina y nos vamos, ¿qué queda? Tenemos que usar el círculo, y el círculo es que en una de la tarde, de tres a seis de la tarde, tenemos capacitación a los profesores, maestros, entrenadores, todo aquel que se interese en el mini básquetbol. Ya tenemos en el lapso de estos quince años más de setecientos profesores que han sido capacitados. Y luego cerramos el círculo, como tuve anoche, en una reunión con los padres de familia, que concurrieron en una cantidad importante, y para explicarles la importancia de la educación, la importancia del deporte, y contarles nuestras experiencias. Estuvo también Jorge... O sea, todo se tiene que involucrar. Así es. Jorge Tipiana también, que afortunadamente ha sido un hallazgo también encontrarlo aquí en Tarapoto. Y como Jorge Tipiana está en la Selección Nacional, ha jugado, hemos sido contentores también, he jugado por la Escuela de Oficiales de la Policía de Investigaciones, y ya está en la Selección Nacional, y recientemente ha realizado Estados Unidos también, debe estar en el equipo de Perú, en los másteres. Entonces, él se incorporó en el equipo técnico, y está feliz de la vida, porque él y nosotros también satisfechos, porque estamos dejando a alguien que puede continuar con la misma filosofía. Excelente. Ahora, usted ha tenido varias oportunidades de estar con niños de recursos económicos muy buenos, y con niños de recursos económicos muy bajos. ¿Qué es la diferencia ahí, que don Ricardo, tú que conoces mucho, que has dejado bastante, los niños con recursos pocos, ¿quieren saber más, quieren llegar más, que los niños que tengan mayor comodidad económica? Claro, la actividad física, el deporte, la recreación es salud, igualmente, salud física, salud mental, pero la mayoría de los colegios estatales no existe la educación física en la etapa primaria, pero sí en la secundaria. Entonces, paradójicamente, se organizaban los torneos interescolares, desde hace mucho tiempo, yo me acuerdo, en el año 99, en el año 2000, que hubo los Juegos Nacionales Deportivos Escolares, y tuve la oportunidad de estar aquí en Tarapoto, cuando las niñas de Picota campeonaron el fútbol de menores, el fútbol de damas, y también con lo de Caballo Cocha, ya en Loreto, fue una experiencia muy, muy linda. Pero lo que vemos aquí es que realmente falta la educación física, porque hay niños que no tienen un concepto de lo que es lateralidad, la psicomotricidad está trazada, etc. Entonces, es un poco difícil, porque tampoco no hay una disciplina que podamos aprovecharlo al 100%. Pero los niños, durante este trabajo, esta semana que estamos haciéndolo, sí, ya entraron un poco al orden, ya es más tranquilo, entienden sus niños y niñas de 10 a 12 años. Muy bien, interesante. Hoy es académico, mañana es la clausura, mañana termina ya esta academia, ¿qué habló? Sí, efectivamente, bueno, siempre para nosotros es una melancolía, nos da retirarnos después de haber conocido, por los niños, unos más por los niños, unos más trabajadores, unos un poco más suraños, que poco a poco va agarrando confianza, ¿no? Bueno, mañana ya es, terminamos, mañana en vez de trabajar dos horas diarias, trabajamos una hora al día, y este, y vamos a hacer una ceremonia sencilla de clausura, con la asistencia de autoridades de educación, ¿no? Y representantes también de la jefe zonal de acá de Tarapoto de San Martín. Vamos a entregar diplomas a cada uno de los niños, vamos a entregar el reglamento de mini-basketball, como todos los días, entregarles su refrigerio, como ha estado ocurriendo toda esta semana, y mañana no va a ser la excepción. Y vamos a entregarles también unos balones recreativos. Y nada más, nada más, muy sencilla, debemos terminar máximo, a la una estaremos comenzando a diez y media, yo creo que doce y media estaremos terminando, y vamos a trabajar una hora solamente, de ocho y media a nueve y media, de diez a diez y media, entre diez y media y once estaremos comenzando la ceremonia en clausura, a la cual están cordialmente invitados. Pueden irles muy temprano, para que, a ver si se les despierta un poquito la curiosidad, de saber cómo los pueden manejar, ciento veinticinco niños simultáneamente, y cada uno con un balón, cómo pueden trabajar, cómo puede haber gore. A veces un profundo me dice, un padre de familia a la noche me dijo, señor, don Ricardo, ¿cómo hace usted? Porque yo, yo tengo dos hijos y no puedo controlarlos. Un profesor en el aula tiene treinta y no puede controlarlos. No puede controlarlos. Si me acuerdo, usted tiene ciento veinticinco, ciento treinta, y cómo los ordenan. Entonces, es algo que creo que puede satisfacer la curiosidad de muchos, y es que nos acompaña mañana sábado al Coliseo Cerrado, que nos ha brindado gentilmente la Municipalidad de Morales. Oye, don Ricardo, un mensaje para la juventud, un mensaje para los niños, un mensaje para los padres, de su capacidad, de desdobres que has tenido, y más que todo, buscando el cambio aquí en el país. Entonces, fíjese, yo podría hacer un comentario, que en nuestros, los deportistas de elite, de alta competencia, lo que buscamos siempre es el triunfo, buscamos el diploma, buscamos el trofeo, la medalla, y ese es nuestro afán. Pero cuando ya terminamos nuestro ciclo, ¿no?, entendemos que no es la vida, no es solamente el trofeo, el diploma, sino que tiene que haber algo más allá que nos ayude a ser mejores personas, y eso es el deporte. Entonces, eso es lo que queremos transmitir. Pero los niños todavía no se dan cuenta. Entonces, ¿quién es el mensaje? Debe ser para los padres, para los profesores, para las autoridades, distritales, provinciales, o gobiernos regionales, etcétera, para que apoyen decididamente la actividad, la creación, la forma del deporte, de una forma como disciplina, capacitar técnicos, destinar recursos, el tema de infraestructura. No nos abandonen a los niños, los niños están ávidos de que se preocupen por ellos, de que les pongan la mano en el hombro, y que les puedan decir tú eres importante. Por eso la labor que hace Fundación Telefónica con este programa verdaderamente es muy importante para toda la sociedad en su conjunto. Muchas gracias, don Ricardo. Gracias a mí. Mucho gusto, haber estado aquí. Ha sido Ricardo Duarte, el basquetbolista, de máxima notación de los Juegos Olímpicos en Tokio, 1964. Estuvo aquí, en esa edad. Vamos a la pausa. Volvemos, amigos, con más información. Gracias.